Esta tecnología LUIS cumple con dos ingredientes activos totalmente diferentes que trabajan en enzimas, bloqueando enzimas totalmente diferentes, dos modos de acción distintos y principalmente Lalo, que son benéficos con polinizadores y con incluso otros insectos benéficos que trabajan controlando ácaros, por ejemplo en pimientos o incluso trips, en cultivos de importancia como la solanacea. Entonces Budiol es una nueva tecnología, dos grupos químicos diferentes, grupo 4 y grupo 7, que son dos modos de acción distintos y que cumplen con el principio del pilar número 3. ¡Ponle un alto a la virosis con Budiol! ¡Ponle un alto a la virosis con Budiol! ¡Ponle un alto a la virosis con Budiol!